Y bienvenidos chicos al canal de Clan de Sobadillo, soy Don Quijote y hoy estamos en un nuevo vídeo de animaciones de Armstrong. Ya sabéis que de Armstrong lo que más me gusta es esas músicas, esas acciones de Dragon Ball que le pone. Y hoy he visto que tiene un capítulo que pone versión Dragon Ball Z fans. Ese soy yo, ese soy yo, yo soy totalmente, mirad, 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 fan de Dragon Ball. Así que vamos a verlo junto a otros dos que son, yo creo, que van a ser de lo mejor, de lo mejor que hemos visto. Vamos allá, vamos a echarle un vistacito. Ya vamos con el primero. Mirad, es que la música es que es flipante. Es contra zombie, eh. Mirad esa cara de vegeta que le pone. Está muy guapo, muy guapo. Me encanta, me encanta. Guau, tiraco. Tiraco. Headshot. Guau, chavales. Es que estoy flipándolo, eh. Estoy flipándolo. La rescata. Bien, bien. Y ahí se parece un poco a Bulma y este a Vegetta también. What? Uy, 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 uy. Eso parece una Shelly, eh. Una Shelly de Halloween. Guau, qué guapa. Es una Shelly de Halloween. O sea, la skin de Halloween, pero zombie. Mola, mola, mola. Es que tiene ideas muy guapas en este canal, eh. Y si no lo conocíais y si no lo seguís, que es imposible. Bueno, pues vamos. Ya estáis tardando en suscribiros. Vale, a ver, a ver. Cold, cold. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. ¿Un cold zombie o una especie? Es cold, es cold zombie. Creía que podía ser una especie de bull. Un mal trago parece eso. Guau, qué peleas más guapas. Qué peleas más guapas se marca. Buena esa, buena esa, Shelly. Perucazo. Vale, vale. Vine en la batalla final. Creo yo, dos para dos. Vamos a verlo. Uy, el gatito. Uy, el gatito. Hola. Para abajo. Oh, qué romántico. La lucha, la lucha final. Tiraco. Cómo mola, chavales. Cómo mola. Yo es que estoy, estoy de verdad. O sea, flipando, disfrutando de un capítulo de Dragon Ball con personajes de Brawl Stars. O sea, es que no puedo decir otra cosa. Estoy realmente disfrutando de un capítulo. Ahora sí, ahora sí. La tiene, la tiene. Dale. Le ha mandado la cabeza. Ahora qué? Ahora Colt. Colt Zombie. Oh, qué pintolaca, ¿no? ¿Cómo? Menudo tiraco, ¿no? Monstro. Vale, este parece más difícil, ¿eh? Y está más cuadrado que... Vamos. Vale, ahí no estaban, ahí no estaban. Oh. Tipo Bulma, ¿eh? Tipo Bulma. Quien siga, quien haya seguido a la serie de Dragon Ball, lo sabrá. Son Bulma y Vegetta. Totalmente. Eh, hay un salto de esas. A ver qué hace, qué hace. Yo creo que tiene alguna estrategia, que no va a luchar. Un salto de esa es normal. Uh. Ah, vale, vale, vale. Oh. Es Matrix. Bebe, esa era la estrategia. Lo sabía, lo sabía. ¿Y esa moneda? Perdón. Algo me he perdido. ¿Qué? Oh. Oh. Madre mía, le ha sacado un ojo, ¿eh? Ahora sí, ahora sí. Vean un tiraco. Y hasta luego. Qué buena, qué buena, qué buena. Mira la musiquilla. Cómo me ha gustado. Buah, chavales, con la anterior lo he flipado. O sea, ha sido flipante. He disfrutado como un niño chico cuando veía Dragon Ball. No puedo decir otra cosa. Y el final, chulísimo. O sea, ha sido como un capítulo. Un capítulo de Dragon Ball. Y, buah, no tengo palabras, no tengo palabras. Vamos con otra que es León contra Crow contra Sandy. Vamos a ver. Que este parece que tiene muy buena vista también. No lo hay visto. Así que vamos a darle. Igual que tampoco había visto la anterior. Vamos a darle ya. Vale, aquí lo tenemos. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Bueno, tenemos ahí a un León. Crow. Como el nombre indicaba. Y falta Sandy. Es un ninja, eh. Es un ninja total. Vale. Oh, oh, ahora sí. Invisibilidad. No. Ahí no está, chaval. Oh, oh. Chúpate esa. O sea, nunca mejor dicho. Chúpate esa. Y nos vamos. Y nos vamos de viaje. Cómo mola, cómo mola, cómo mola. O sea, estoy flipándolo hoy con Ostron, eh. Hoy, la edición que más me está gustando. Mira que lucha, mira que lucha más guapa. El sonámbulo. Ya venía, ya faltaba el brawler sonámbulo. Por aquí, a dar follón. Que eran los tres que salían. Me acabamos, Crow. Azar, azar. Uh, uh. Super Saiyan. Super Saiyan, chavales. Ahora sí. Uh. Cómo mola. Cómo mola ahora. Dios, qué dibujaco, ¿no? A ver si te va a partir. Pero es que estoy flipándolo. En serio. O sea, hoy me ha tocado. Las tres que he elegido son de Dragon Ball. O sea, rollo Dragon Ball. Y estoy... Atónito. Mira la que le está cayendo al pobre león ahora. Ups. ¿En serio? A ver, a ver, a ver. Esa sombra. Dios. Santísimo. Increíble. Buah. Qué pasada de Crow, ¿eh? Qué pasada de Crow. Qué, 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 qué. O sea, está en la... En la tormenta de arena. Volando. Buah, qué guapo. Me recuerda... Me recuerda en Naruto. Había uno que... Que usaba la arena, ¿no? Buah, le va a pegar un meque. Qué ha pasado, qué ha pasado. Explosión. Por ahí sale... Nuestro amigo el cactus. Uh, uh. Ah, no, no. Que digo, le ha salido alas. No, 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 no. ¿Se ha terminado? Vale, era una especie de entrenamiento. ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? Despierda. Mira qué cara. Ah, vale. Era un entrenamiento. Y empieza ahora el de raro. Qué guapo, qué guapo. Cómo mola, cómo mola. Me ha gustado al final el cambio total de... El primo. Míralo. Qué cara está la leche, ¿eh? Poco. Buah, qué imagen más guapa. Nos quedamos con esta imagen. Ha sido un capítulo también flipante y que me ha sorprendido mucho el final. O sea, al final me ha dejado ya con el culo torcido porque yo pensaba que iba a ser una cosa y luego era otra. Era entrenamiento. Muy bueno. Muy bueno. Hoy, de verdad, creo que el mejor reaccionando de los vídeos de Armstrong porque hemos elegido de momento dos increíbles y vamos con el tercero. Vamos con el tercero. Aquí estamos. Os primo el mejor jugador. Vale. Tenemos aquí una peleita. No me he dado cuenta del modo de juego que era. Atrapajema, ¿será? Sí, sí. Es atrapajema. ¿Veis el cuadradito? Autoatac todo el mundo. Me parece gracioso que terminemos con uno así más divertido. Porque este me está pareciendo divertidísimo por la cara. Mira, mira cómo corre. Está divertido. ¡Oh, mira el oso! ¡Qué guapo! ¡Qué chulo! Es así como Kuki. Vale, le ha tirado un ovillo. Mira estos dos subidos en la vagoneta. Pero lleva una solo, ¿no? Estos están jugando a Fortnite, ¿eh? Estos dos de atrás están jugando a Fortnite. Van en la barca. Uno conduce y el otro dispara. Ahora qué. Ahora qué, primo. Claro, eso decía yo. Digo, llevan una solo. Y ya está. Y hasta luego. Muy buena, muy buena. Ah, se la da como colega, seguro. ¿Sí o no? Dásela. Ah, le metí un puñetazo, ¿me imagináis? Dásela, dásela. Y la música de Dragon Ball, ¿eh? Se la han dado, se la han dado. Muy buena, muy buena. Compañerismo siempre. Ese primo ahí. Muy guay, muy guay. Me ha gustado. Me ha gustado el final también. El final muy chulo. Tenía otra. Le ha dado una falsa. Bueno, chicos. Le había dado una falsa al primo. Pero bueno, me ha parecido igualmente muy gracioso. Muy divertido. Así que espero que a vosotros también os haya gustado. Porque hay algunos muy, muy guapos, ¿eh? Hay algunos muy guapos. Bueno, chicos. Me ha parecido una bestialidad. No puedo decir otra palabra. ¿Otra palabra? Otra palabra. Ha sido una bestialidad de capítulo. Me ha parecido increíble. Las músicas de Dragon Ball que le pone son flipantes. El primer capítulo. Un capítulo. Un capítulo de Dragon Ball. Me ha recordado cuando era pequeño. O sea, me ha encantado. De verdad. Agostro. Está haciendo un trabajo increíble. Pero es que el segundo capítulo. Con ese. Con ese. Crow. Super Saiyan. Con alas. ¡Buah! Y el tercero ha sido muy divertido. Yo me he reído bastante. Así que chicos. Nos vemos en un próximo capítulo. Lo dejamos por aquí. Y si no queréis perderos el contenido del canal. Suscribíos. Y darle a like. Chicos. Que no cuesta nada. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chau! 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 ¡Chau!